¿Qué es la moda sostenible para el planeta? Ofrecemos moda sostenible para el planeta y además también aportamos valor donando parte de nuestras ganancias asociaciones de reforestación de bosques, de limpieza de playas y protección de animales Creo que necesitamos una alternativa a la moda rápida que sea más respetuosa con nuestro planeta Me ha ayudado mucho a hacer mi tienda online, la página web y también a hacer mi imagen corporativa, los colores y el logotipo Podría ponerle un 8 porque te ayudan a organizar toda tu idea para poder ponerla en marcha Es importante porque ahora mismo estamos en un punto de no retorno en el que tenemos que cambiar nuestra forma de considerar el consumo Para que no siga habiendo tantos desperdicios y tanta basura que contamina el planeta Yo creo que la virtud más importante es la perseverancia y las ganas de superarse a uno mismo día tras día Ir aprendiendo y aprender de nuestros errores Aportarle valor a la gente, hacer ver a las demás personas mis pensamientos Para poder aportar un poco al mundo que debemos de mejorar Porque te permite llevar un estilo de vida un poco más adaptado a lo que tú quieras Y también te da la oportunidad un poco de cambiar a la sociedad Comodidad para vivir y también tenemos mucha riqueza en cultura y muchas oportunidades Seramos más conscientes del cambio que tenemos que hacer en nuestro pensamiento y nuestra forma de consumir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video